mucho gusto, mi nombre es Andrea García, miren, tengo tarjeta de crédito y tarjeta de débito del Banco de América y hoy les voy a contar cómo lo hice específicamente tengo visa de turista y tengo mi pasaporte mucho gusto, mi nombre es Andrea García y hago parte del grupo de Andrea García Oga así que bienvenidos, bueno, es muy sencillo, el Banco de América es uno de los mejores bancos que se ha mantenido desde el 2008, ellos subieron a una caída pero permite que extranjeros vayan y dejen su dinero, a la final les conviene ¿Qué documentos utilicen? este es mi pasaporte este es mi pasaporte para que lo vean y otro documento adicional, preferiblemente la licencia de tránsito puedes abrirle una cuenta de cheques no tienes límite de montos, no, no me dan cheques te dicen que abras una app te explican absolutamente todo y te entregan muchos documentos que es lo que te muestra que te van a cobrar cómo te van a cobrar qué descuentos te pueden hacer qué descuentos te pueden hacer te los entregan en español y te hacen firmar varias responsabilidades para que tú lo veas y entiendas la diferencia un poco y por eso es que yo friego tanto con los derechos aquí en Colombia fui con el pasaporte para que no te cobre cuota de manejo necesitas dejar 1500 dólares quietos en los primeros dos meses o dejar que tu contrato o que tu, luego tu trabajo te lo consignen allá obviamente soy turista pues no me lo van a consignar independientemente de eso abrí la cuenta con 700 dólares los dejé allá mi cuenta si tiene más de 1500 y me dieron la tarjeta súper sencillo después de un tiempo solicité la tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito también de ellos está a mi nombre para que se den cuenta es la Rewax es para viajar por el mundo ellos saben que yo soy extranjera no miraron mi score la tarjeta de crédito me la dieron más o menos como por 2000 dólares me explicaron absolutamente todo que si pagaba que si no pagaba que si esto que lo otro que ellos me podían descontar que yo podía hacer todo desde el lab que ganaba puntos que miren todo y me lo dieron por escrito por lo menos yo tengo algo de escuchaban con patas de una tarjeta me dijeron que si hacía ciertas cosas me van a 100 mil pesos y no me los dieron ellos no ellos te explican absolutamente todo a veces aquí hay sitios además que no funciona que no me gusta pero bueno tiene una seguridad que ni se imaginan a veces no la puedo utilizar porque no permiten en todas partes pero así es como obtuve mi tarjeta de crédito y mi tarjeta de crédito tengo pasaporte colombiano tengo visa de turista no daña la visa tengo visa desde hace ya como 20 años y eso hace que sonía muy vieja pero tengo visa desde hace como 20 años la sacaron mis papás a los 11 años y así es como tengo esto y tengo unos ahorros porque una cosa es esto y otra cosa es que no sepa que nuestro país no está bien y que ayer estuve viendo el cierre y estaba 3.900 algo casi los 4 mil esas son las razones por las que tengo allá y por las que prefiero ahorrar en dólares a pesar de lo que ustedes digan y todo a la final Estados Unidos es un país que se mantiene y ustedes en cualquier parte del mundo les aceptan dólares no pesos colombiano entonces eso es como lo hice y ya saben aquí está la muestra si se puede tengo visa de turista no tengo nada adicional no tengo contactos ustedes saben que no me gusta hacer marrulleras ni corruptas ni nada de esas cosas y que todo lo que hago se los cuento para que ustedes también lo hagan muchas gracias mi nombre es Andrea García no te lo hagan no te lo hagan no te lo hagan Gracias por ver el video